Yo creo que es importante que ejerzamos el derecho al voto porque es un deber de cada venezolano y así fortalecer nuestra democracia. Una democracia que es participativa, una democracia que nos han enseñado año a año y gracias a nuestro comandante Hugo Chávez que la fortaleció y que cada venezolano tenga esa oportunidad de ejercer ese derecho y esa obligación porque aquí cada latido cuenta. Gracias.